¿Qué hay en Acovaj? ¿Por qué vamos a hacer guillotín? Chicos, a ganar Argentina la medalla y no es dorada, Daniela es de oro. Como la lluvia. La lluvia es dorada. La lluvia es dorada. La medalla es de oro. Noticias que no sirven para nada, por ejemplo, ¿qué gano del Potro? Ya lo sabe todo el país menos yo. Un del Plata. La del Plata. El Padre del Plata. Imagínate las pelotas llenas, vos. Mierda. Yo iría y los cancelaría ya, si pudiera. Si tuviese ese poder, digo, hasta acá está bien, ya pasó. Daniela está súper fanática. ¿Qué le pasa a Daniela? ¿Por qué le gusta? ¿Qué le pasa a Daniela? ¿Por qué le gustan los juegos? Le gustan los juegos, pero dice medalla dorada. Dice medalla dorada. No sabe los resultados, cómo van. No sabe. ¿Qué país va con más medallas doradas, lluvias doradas? Bueno. Bueno, si no sabés eso. Chicos, produzcan. Claro, la verdad. Produzcanme las noticias de los juegos. Todo. Quiero saber todo. Hoy todos juegos. Vamos a hacer especial juegos. Estaba diciendo, antes de que saliéramos a la calle, porque estábamos en la calle esperando un taxi. Que estuve escuchando la radio. Sí. O las otras radios. Las otras radios, no esta. Recién venía escuchando a Petinato. ¿Qué dice? ¿Habla? Habla. ¡Guau, eh! ¿Qué dice? No, no, no. Tienen que escuchar porque primero te vas a sentir... Reconfortado. Reconfortado. Con vos mismo vas a decir, soy Foucault Gracioso. Soy Foucault Gracioso. No, tienen que escuchar. Y está con el hijo. Pero decime, por ejemplo, qué pasa en un programa de Petinato. A ver qué están, de qué hablan. Porque le basta el de la... Esto es lo que yo te estaba diciendo. No entendí de qué hablaban. La locutora lee una noticia. O sea, hay noticias, para empezar. Hay una noticia extraña. Y... Fue muy raro. Está con el hijo. ¿Con Michael Jackson? No, el otro, Homero. Con Homero. Que sí puede hablar. ¿Te calienta Homero a vos, Danila? ¿A vos? ¿Male? No, no. Porque dijiste que podía hablar. Bueno. Es muy sabido del micropene de Petinato. Mi pregunta es, si es hereditario el tema de los micropenes. Yo creo que sí. El tamaño del pene. No es que nos importe, ¿eh? No, no. Pero... Un dato más. A Bimbo le importa, pero no está. Bimbo hoy no va a venir. Esta es la mala noticia del día. Porque está ensayando una obra de teatro. Porque nosotros somos artistas. Somos artistas. ¡Grimos! ¡Tua caramba! Así que Bimbo no va a venir. Pero bueno, vamos a hacer nosotros dos lo que podamos. Lo que podamos. Sin ella. ¿Qué día es hoy? Martes. Martes. ¿Por qué anduviste en auto? ¿Estás manejando Uber? ¿No te está cansando? No me está cansando nada, chiquis. Nada, nada. Bueno... Ya de movida perdiste en estacionar... En estacionamiento... Mil pesos abajo. Mil pesos abajo. Arrancas. ¿Qué? Eh... ¿A dónde vamos a ir? Pensemoslo bien. ¿Querés que le demos el gusto? Vamos, pero vení vos, Daniela, para que nos dejen entrar. Porque nos van a ver muy... Y goy... Bueno, vos das rusa. Yo doy judío, pero me piden un coso y no tengo apellido judío. El apellido es muy italiano. Ah, no, pero puedo ser de madre judía. Y no llevar el apellido. Sí. Bueno, digamos eso. No, pero con esa Z ya está. Ah, es de Z, ¿eh? No, pero te preguntan. ¿Para qué? Les voy a sacar una foto para que la gente vea que son hermanos. Porque son realmente hermanos. Momento. No, pongan la misma cara, a ver. Para el frente... Son hermanos. Somos hermanos, separados al nacer. ¿Dónde queda Coaj? Acá cerca queda Coaj. En Villa Crespo. ¿En serio? Y ahí hacen yachting. No, hay una Coaj de más lejos, en zona norte, y ahí hacemos yachting. Pero vamos a ese. No, tenemos que ir a Villa Crespo a anotarnos primero. Ese es administrativo. Es muy cerca, es muy cerca. Vamos a Tigre. Vamos a Tigre. Vamos a Tigre. ¡Taxi! Bueno, Darida ya se bajó. Hablo yo para yo. Vamos a ir para Tigre a Coaj de Tigre. Vamos. A andar en yachting. Bueno. ¿A vos te pasó algo? Bueno, yo no te lo quería decir. Si vamos para el lado de Tigre, tengo que hacer una devolución. Más que un... ¡No! Sin querer, estuve la vez pasada en el puerto de frutos, y un canasto de mimbre, yo iba caminando por el puerto de frutos, me caigo sobre un canasto de mimbre. Pero canasto, ¿cómo? Porque hay... O sea, es para picnic, es para decoración, debe ser. De decoración grande. ¿Ese que tiene el mimbre todo retorcido? Todo retorcido, un mimbre que yo no... Aparte no sé si... No sé. Si que se viene con un... ¿Cómo era el bicho? Era serpiente. No, el bicho... Se tocara flauta. El bicho este que había en el Belden. ¿Cuál bicho que había en el Belden? Que Amelia... El bicho palo. Un bicho palo. Eso tiene mucho bicho palo. Muy lleno, junta mucho bicho palo el canasto. ¿Y vos por qué querés devolver la canasta? Quiero devolverlo porque yo tampoco puedo... Estar con eso en tu casa. ...tener todo lo que se me mete en la cola en casa. Sí. ¿Entendés? O sea, no... Hay que ver si te lo aceptan. ¿Tiene algún resto de jugo de culo? Sí. Claro que no, capaz no lo pueden volver a vender eso. Porque el jugo de culo es ácido. Es ácido, corroe. Y corroe la paja. Capaz no metí un cambio de color al mimbre. ¿Qué nivel de corrosividad tiene el jugo de culo en tu teoría? O sea, por ejemplo, ¿podés despintar una uña con un jugo de culo? El jugo de culo despinta uña como el cutex. Sí, porque ahora hay unas cosas que vos metés el dedo y te despintás así la uña. ¿Por qué no te la metés en el culo y te despintás así la uña? Esa es una nueva columna. Esto es como lo mismo que hablan en la metro, que escuchaste hoy. Es lo mismo. Pero bueno, en vez de hablar... Pero con cubo de culo. Vos aquí vas a dar mi intención, ¿vale? No, 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 no. Radio 10. Esta cortina tan famosa. Radio 10. Ahora, desarrollemos un poco esto. Salió a decir... Pratt Gay salió a decir... Bueno, mira. Dijo, si nos cortan los tarifazos, si no nos aceptan los tarifazos, se acabó la obra pública. Un nene caprichoso. Es corto la obra pública, ¿eh? Dijo... Se viene el audio acuento. Si la justicia te lo llega a tirar para atrás, a todo esto, ¿la podés remar igual? ¿La podés sacar adelante o es un golpe duro? Tenemos que buscar los mil millones de pesos en otro lugar. ¿80.000 palos te sale eso? 80.000 palos, que está muy, a ver, volvemos a la razón por la cual, y esto nosotros lo dijimos en campaña. Ahí peguían dos, o emitís o colocás una deuda. O gastas menos, porque el subsidio es un gasto. Si la justicia te dice, usted no puede gastar acá, bueno, tendrás que recortar en otro lado. Por ejemplo, 80.000 millones de pesos es la obra pública de la segunda mitad del año. Pará, ¿80.000 millones de pesos es la obra pública de un semestre? O sea, de algún lado tiene que ahorrarlo. O sea, lo que está diciendo la justicia, o la justicia, o la justicia, o la justicia, 80.000 millones de pesos y gastar 80.000 millones de pesos menos. ¡Qué cerdo! ¿Nunca se les ocurre agarrarlo, por ejemplo, en la transferencia que hay de recursos hacia el campo, por ejemplo? No, sí. ¿6.000 millones de dólares es lo que se le transfiere al campo con las nuevas resoluciones? ¿6.000 millones de dólares? No, pero para eso está en el poder, para ayudar al campo, no van a... Claro, bueno, obvio, justamente. No van a ahora echarse atrás con el tema del campo. ¿Cómo lo ayudas a Fantino, no? Que quede claro. Entonces, bueno, si no lo pones acá, de alguna vez lo tienes que sacar, ¿no? ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¿Cómo se puede ser tan basura? ¡Ay, la Fantino! ¡La Fantino! ¡Otra que tan... ¡No, se lo meten con cenaco! ¡A ver! Profundación del señor Ángel Ebrin. Buenas noches, ¿cómo les va? ¡Otra que se le meten con cenaco! Bien, para mí no tendrías que estar en el concurso, lo dije cuando no estabas, y te lo digo ahora que estás acá presente. Es una lástima que, por ejemplo, Angelita Torres, que es talentosa y se esfuerza hasta acá ensayando, tiene que ir al teléfono por una lesión, y vos, que te fuiste de vacaciones. Sí, que... Un par de días... ¿Quién la quiere, Ángel? Yo la quiero también. Yo también, y a Mirita, bueno, la que hay para no... Y a volver el viernes, y seguir ensayando, es una lástima que vos sigas en el concurso y que Angelita te va a adquirir directamente al teléfono por una lesión. Eso por un lado. ¿Angelita te da la lesión por qué? Por el otro no me gustó nada. Para comparar que se puede ser mujer y no ser prostituta como Mirita Gora. Eso es lo que está diciendo Angelita. Angelito de Rito. Angelita. Cero le puso. Cero. Le chupo modo toda a Mirita Gora igual. Sí, me cae bien a mí Mirita Gora en ese sentido. Lo que sí me muero por escuchar una escena de Mirita Gora y... Y tan biónica. Y el chano. Son novios. Son novios. Me muero por estar ahí, en esa conversación. Y también los veo coger. Quiero verlos coger, a ver qué dicen, qué pasa, cómo se manejan. Para mí son esos... Que disfrutan de más. Yo creo que... Claro, que mienten. Que mienten, obvio. Que mienten, que mienten. Se hacen los conectados y en realidad... Están pensando... Sí, en la pronto. Sí, están... En tirar autos por la ventana. Sí. Quieren tirar autos. Eso es lo que yo creo. Una escena de ellos puede ser terrible. También escenas de... ¿De qué mierda hablan? Conversaciones que me gustaría escuchar. Cubero y Nicole, muero. Muero por escuchar. Muero por escuchar esa conversación. A mí una, ¿sabes que me encantaría mucho? Caterin y Ova. Caterin y Ova. Sí. Qué linda conversación, Caterin. Bueno, les tiro el isoform a todos, chicos. Encontré este isoform chiquito y es... Problemitas. Directamente una obsesión. La otra que me gustaría es la de Fantino y su mujer. Miriam. Hablan Sony que están separados, pero bueno, deben haber... Deben comer juntos. Yo creo que... Para ahorrar. Sí. Yo creo que igual es una... Para ahorrar. Es una... Es una pantallita esa pareja. Sí, obvio, claro. Pero ella, ¿qué pantalla qué? ¿Qué gana en la pantalla? Fama, fama. Fama y dinero. Fama, sí. Por favor, quiero seguir con este juego de imaginar cenas. Sí, cenas. Cenas de... ¿Qué más que me gustaría hablar que escucharlos hablar? Bueno, por supuesto. La China y Vicuño. Uy, muy lindo. Pero escucharlos hablar. No quiero... No quiero data de... No. No, no, no. Una charla cotidiana. Cotidiana. De cena de... De todos los días. De que se sientan a cenar. De logística. De logística de ellos. Yo creo que la ganadora igual es la de Chano y Milita. Sí. Sobre todo por lo que vimos ya de Chano en su reality. Diciéndole... ¿Cómo se llama Loperfido el nombre? Darío. Diciéndole Daro. Daro. Al hijo de puta de Loperfido. Ese reality nos dio mucho para imaginarnos sobre Chano. Para mí ser una conversión entre ellos dos es como... No se define nada. Tipo, che, qué buena onda la de estar así como arriba de onda, ¿no? Mirá. ¿Te gusta estar de onda vos? No hay idea. Milita, ¿la estás de onda vos? Mucho de expresar el amor que se tiene que también es mentira. Sí, la vibra, ¿no? ¿Qué vibra que hay acá en esta mesa, no? ¿Sentís mal? Sí, me sentís mal. ¿Cómo sos... Para mí vos sos una mujer que tiene mucho para dar y que me encanta estar con vos porque vos sos un minón, Milita. Vos también sos un re buen tipo, ¿eh? O sea, me cae bien como el flow que hay entre nosotros. Sí. Como que, ¿viste cuando sentís algo especial? Diferente. Sí. Eso. Eso hasta el infinito. Así horas. Horas. Horas, horas hasta morir. Esto hablamos desde toda... Desde toda la prejuicia. No, prejuicio y envidia porque qué lindo también es vivir la vida como... Como un borracho que choca. Como un borracho que choca. No pasa nada. No pasa nada y la guita sigue entrando. Estamos... Todo esto lo hablamos desde el envío. Ellos le... Macri le habrá tenido que pedir para... Autorización para su jingle. Qué noche mágica ciudad de buenos. Sí, pero... Se la dieron. Se la dieron. Sí, él es amigo de Daro. De Daro. De Daro Loper. Bueno, chicos, estamos hoy con un programa cargadísimo. Qué cargado. Tenemos notas. Eso es en otra sección, ¿eh? ¿Qué tenemos? Esto que estás haciendo es en otra sección. ¿Cuál? La presentación. La de la venta. Chicos, estoy... Estamos en un taxi. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son? Mirta. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasa? ¿Mirta? ¿Usted? No. ¿Estás comiendo con la mano? ¿Quiénes son? 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 Gracias.